A propósito de generales, y lo decimos así porque tenemos una noticia que viene desde Ucrania en la que se da cuenta que fue capturado el primer general del ejército ruso en toda la invasión. Han muerto miles de rusos, miles de oficiales. Se había protegido a los generales y cayó capturado André Sichevoy, general ruso. Y ha sido un escándalo mundial. ¿Por qué? Por una razón obvia. Porque un general no se fabrica en un día. Un general es la culminación de una carrera llena de experiencia, llena de trabajos, llena de merecimientos. Un general es el más alto galardón que recibe una persona, pero también con su altísima responsabilidad es la garantía de que las cosas funcionan y funcionan adecuadamente. ¿Quién sabe esto o aquello? De la policía, del ejército, de la marina, de la fuerza aérea. El general. El general es el que más sabe. Hay especialistas en todos los rangos y en todos los niveles. Hay tenientes muy buenos en lo suyo y capitanes muy buenos en lo suyo y mayores y coroneles. Pero el general es la cumbre, es la culminación de todo. Y esto lo habrán advertido ustedes ya a lo largo de nuestra presentación. Tiene que ver con los cincuenta y tantos generales que en un solo día despedimos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares de Colombia. Hay cincuenta y tantos cuyas experiencias no fueron utilizadas, cuyos conocimientos se desperdiciaron, cuyos contactos con toda la oficialidad, toda la oficialidad de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía tenía que ver con esos generales. Y en un día, sin más, salen cincuenta y tantos generales. Eso lo puede hacer un hombre como Gustavo Petro que no tiene la menor idea de cómo funciona un estamento militar o de cómo funciona la policía. Pero nadie sensato se atrevería a una cosa parecida. El general Sichevoy es el primer caído, capturado en la guerra Ucrania-Rusia con escándalo para el mundo entero. Aquí salimos de cincuenta y tantos Sichevois y no pasó nada. La gente no ha preguntado qué efecto tuvo eso en la organización de las Fuerzas Militares, del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la Policía. Nadie se lo ha preguntado, pero obviamente eso tiene repercusiones, eso tiene significado. No se fabrica un general como soplando y haciendo botellas. No, un general es el resultado de años y años de experiencia, de luchas, de conocimientos que culminan de este modo. El general, el general no es el que manda por casualidad, es porque es el que debe mandar, porque es el que más sabe, el que más experiencia tiene, el que mayor capacidad tiene. Porque a lo largo de toda su carrera, que se ha ido depurando con los años, el general ha demostrado que es el mejor. Eso, a propósito de generales, salimos de más de cincuenta generales de las Fuerzas Militares y de las Fuerzas de Policía y nadie protestó en su momento. Y nadie dice nada. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿qué efecto ha producido eso en las Fuerzas Militares y en las Fuerzas de Policía? Tiene que haber producido efectos y eso tiene que tener resultados. Más de cincuenta generales de Colombia han sido dados de baja a través de un procedimiento constitucional, eso no lo estamos discutiendo. El presidente lo puede hacer, pero eso tiene antecedentes y tiene consecuentes. ¿Qué efecto se está produciendo esa salida masiva de generales de la policía y de las Fuerzas Militares? Es una pregunta que al parecer se pierde en el vacío. Nadie la quiere enfrentar, nadie quiere decir qué es lo que está pasando. Quedaron unos generales supremamente capaces, pero no eran tampoco los más antiguos. Entre los generales también hay antigüedad. Y el más antiguo es el que más sabe, es el más sabio, es el más capaz, es el mejor. Al menos esa es la teoría fundamental. Y teoría fundamental que nunca ha sido desmentida. El comandante en jefe de las Fuerzas Militares es el primero entre todos ellos. Pues más de cincuenta generales del país, en todas las armas, en todas, fueron dados de baja y aquí nadie preguntó. Y ahora nadie pregunta tampoco con cuáles efectos. Tengamos cuidado, por favor, estamos haciendo mucho más de lo que el ejército ucraniano logró en Rusia. Que después de años, perdón, de meses de invasión, de lucha tremenda, de batalla sin cuento, logró capturar un general. Uno, aquí salimos de más de cincuenta en un momento, en un instante, sin saber nada por qué prescindíamos de ellos, por qué salíamos de tanta sabiduría acumulada, de tanta experiencia sumada. Sino que salimos de ellos tranquilamente y nadie preguntó nada. Y ahora tampoco nadie pregunta nada. El despotismo tiene esas dos visiones. El despotismo de quien lo ejerza y el despotismo de quien lo sufre. Nos tememos que estamos siendo demasiado dóciles y demasiado poco consecuentes con nosotros mismos. Podemos por lo menos preguntar, exigir respuestas, demandar resultados de lo que está haciendo el que es déspota del momento, el que tiene todo el poder, el que hace lo que le da la gana. Entre otras, dar de baja más de cincuenta generales en un día. Con el tema de mi editorial de mar, el ejército de Ucrania, con el respaldo del mundo entero, con armas provenientes de todas las naciones, en una situación desesperada de lucha, ha logrado capturar y salir entonces de un general. Uno. Y ese es un escándalo mundial. Aquí salimos de más de cincuenta, de los cuales es posible que dos, tres, cuatro, cinco hubieran cumplido su ciclo. Y eso está bien, y hubieran sido reemplazados por dos, tres, cuatro, cinco. Fueron más de cincuenta. Y entonces me pregunto al oído de mar, para que usted de pronto lo pregunte por ahí también al oído, qué efectos ha tenido eso en las fuerzas militares y en las fuerzas de policía. Uno no puede prescindir de tanta experiencia acumulada, de tantos conocimientos, de tanta capacidad como la que tienen más de cincuenta generales en que algo pase. Algo tiene que pasar. Bueno, pues. Pero es que prescindieron, doctor Fernando, de hombres de trayectoria inigualable, de muchos años de experiencia, en temas como lucha contra el narcotráfico, lucha contra bandas criminales, operaciones contra insurgentes y guerrilleras en campo. Y pues como ninguna de esas, y lucha contra la fumigación aérea, como ninguna de esas se está produciendo porque hoy está frenada los bombardeos, la fumigación aérea, la persecución contra criminales. Pues no ha hecho falta nada, o sea, no se siente el cambio, digamos, porque pues no lo necesita. El cambio se siente en más cocaína, en más violencia, en más desastre para el país. De manera que el cambio se siente de mar, pero indirectamente. No se necesita, claro, no se necesita. Si usted acaba con el ejército, pues tampoco se necesitan soldados, teóricamente, ¿no? Acaba con el país, acaba con la institución más sensible que tiene la nación. No, en balde, el tema en las fuerzas militares se resuelve por antigüedad, que antigüedad no es el tiempo que pasa. Antigüedad es la experiencia que se consigue, es el conocimiento que se acumula, es el valor que tiene toda esa experiencia y todo ese conocimiento, lo que eso significa. En fin, en fin. Gracias.